Y con más fuerza Música Anoche vi a mi comadita, mi comadita única Que le entregaba su tesorito al vecindito junto al frente Mi comadita era bandida, a mi comadita lo atornaba Con el vecino de al frente y mi comadita inocente Anoche vi a mi comadita, mi comadita única Que le entregaba su tesorito al vecindito junto al frente Mi comadita era bandida, a mi comadita lo atornaba Con el vecino de al frente y mi comadita inocente Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer Y la comadre que no se aguanta, que no se aguanta con su cosa Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer Y la comadre que no se aguanta, que no se aguanta con su cosa A ese compito tenga cuidado con el vecino junto al frente La comadre está entregando su tesorito tan preciado Que compadre es bonita, pero también es tan cosita Pobre compadre que pena, vive adornado de silencio Que compadre va bandida, entregándole su cosita a su vecino del frente Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer Pobre compadre solo trabaja y no tiene tiempo por su mujer A ese compadre A ese compadre tenga cuidado con el vecino junto al frente La comadre está entregando su tesorito tan preciado A ese compadre es bonita, pero también es tan cosita A ese compadre que pena, vive adornado de silencio Siempre con tu bendición, Alberto Jiménez en el cielo Así que un pinta tenga cuidado con el vecino que al frente La comadrita le está entregando su tesorito tan preciado Mi compadrita es bonita, pero también es tan bonita Pobre compadrita que pena, vive al lado de su En Piura, Jessy Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!